Para hoy en escritura a mano te estaré mostrando cómo escribir en letra cursiva y estaré haciendo énfasis en la letra número A. Voy a ir analizando cada una de las letras del abecedario, mostrando la correcta escritura de lo que para mí considero una de las formas o de las maneras en cómo escribirla, ya que existen varias maneras de cómo escribirla. Por ende, entonces te voy a estar mostrando una de las muchas que existen y voy a estar articulando todos estos ejemplos a través de unas palabras que están apareciendo como tal. Es la manera de cómo mirar en primer momento la articulación de la letra A, tanto en sus presentaciones mayúsculas y minúsculas y también en las varias maneras que he estado mostrando aquí. Es importante entender entonces los argumentos que se están presentando. Es como primer momento antes de empezar a mirar los ejercicios propios para lograr este tipo de caligrafía o este tipo de letra. Pero como punto de partida se hace necesario entonces mirar con detenimiento esta serie de palabras que son comúnmente muy utilizadas y se hace necesario entonces partir desde lo básico, desde lo común, para poder obtener buenos resultados en la escritura letra cursiva que nos deja también una serie de argumentos positivos que después les mostraré. Como parte del ejercicio número uno de escritura letra cursiva y esto ya teniendo más cercano la manera de cómo poder aplicar toda la información anteriormente vista y es más donde les hablaba o especificaba acerca de la escritura letra cursiva para la letra A, se hace necesario entonces empezar a mirar una serie de ejercicios que nos van a ayudar a obtener estos resultados. Esa es la manera entonces de realizar los ejercicios que si bien podemos mirarlos de una manera general o articulada, podemos también mirarlos de una manera individual a través de todos esos patrones que se utilizan, que se requieren para poder organizar o para poder orientar las letras. Estos son algunos de los ejercicios pero también puedes mirar con detenimiento cada uno de los patrones para que puedas analizar a profundidad cómo están compuestos, de qué manera están articulados. Entonces, acompañándolo con el ejercicio que te mostré anteriormente, puedes mirar entonces también los conectores o la manera en cómo se unen cada una de estas palabras para que puedas entonces empezar a organizar esos ejercicios y entender bien el proceso.